Fluye, 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 fluye poder, fluye poder, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para, gloria a Dios, gloria a Dios, santo Dios, Dios te lo bendiga a todos hermanos, visita, no se asusten y sea impaciente, sea impaciente, porque aquí venimos a servirle a Dios, aquí venimos a morar a Dios, aquí venimos a recibirle a Dios, aleluya, gloria, poderle a Dios, gracias Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, ahí es, ahí es, pelea, 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 en el nombre de Jesús, pelea, gloria a Dios, nadie sabe de qué yo voy a predicar hoy aquí, pero, desde los signos a lo que está pasando, pues tiene que ver con la predica, a su nombre, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, vamos a hablar un poquito ahora, gloria a Dios, bendito sea el Cordero de Dios.